Nuestro push, no restan las palabras, o sobran las palabras, mejor dicho, felicitaciones. No sé por dónde arrancar a decir felicitaciones. Bueno, la verdad que muchísimas gracias. Estoy muy contento, muy contento por este reconocimiento. Así que, bueno, nada. Bueno, primero, felicitaciones por cada una de las convocatorias a la Selección Argentina. Mucha suerte en la que se viene. Y, ¿cómo viviste el partido de anoche? La verdad que muchas gracias. El partido de anoche lo vi con dos amigos. El primer tiempo no lo pude ver. El segundo tiempo sí, me quedé hasta el final. La verdad que pensaba que empataba gimnasia, pero metió el gol al último momento. Y, bueno, es un puntito que, bueno, acá es muy importante el punto. Así que, nada, muy contento porque quedamos de vuelta en la punta. Y hay que cuidarlo más que nunca. Dependemos de nosotros que eso es lo más lindo. Así que, a seguir y a jugar con estudiantes y dejar esos tres puntos en casa. Yo me imagino que en su momento lo veías hacia el INGI como un objetivo. Como llegar a formar parte del primer equipo de él y demás. Pero hoy te toca enfrentar a lo que va a ser una institución. A lo que fue uno de los... es uno de los máximos ídolos del club, como el ruso. ¿Qué le podés decir como para que no den todo, básicamente, y puedan quedarse con los tres puntos? Porque aparte el rival es gimnasia del otro lado. No, nada, que hable con los muchachos y que nos dejen ganar, mentira, nada. Que jueguen, como vienen jugando, nosotros vamos a dar lo mejor. Jugamos de local, somos muy fuertes de local. Eso es un punto a favor. Y, como dije, lo más lindo es que dependemos de nosotros. Y yo estoy convencido que si seguimos así, unidos, como venimos, nos va a ir muy bien. ¿Qué se siente ser parte de la selección? Un orgullo, un orgullo. Mucha felicidad. La verdad que siempre tuve el sueño de jugar en la selección y que se me dé ahora. Me pone muy contento. Y más con el presente que estamos pasando con el club también. Así que, mis palabras son felicidad y agradecimiento a la gente que está conmigo el día a día. Yo, tanto a mi familia como a mis compañeros que están ahora en primera, que estuvieron en reserva y que estuvieron en inferiores. Agradezco a todos y a los cuerpos técnicos también. Si me pongo a dar nombre, no termino más. Pero la verdad que muy agradecido. Hay una carrera completa, de hecho. La última pregunta, porque se la hizo hacer a Bianchi y dijo específicamente qué es lo que va a pasar. En un mes, ¿cómo te ves? ¿Cómo me veo? Campeón, me veo campeón. No hace falta más nada. No hace falta más nada. Muchas gracias, Ignacio. La carita de Ignacio y la carita de todo el plantel Atlético Tucumán. El hambre que se le ve en los ojos a los jugadores de Atlético. Ojalá terminen realmente como ellos quieren y están buscando. Yo por lo pronto no voy a decir absolutamente nada porque no me pienso hacer cargo de bufar a nadie.